¡Ey, Ike! ¡Mira lo que tengo! ¡El nuevo Call of Duty! ¿Quieres bajar a jugarlo? ¡Meh! ¡Meh! ¡Ike! ¡Tenemos todo el día para jugar Xbox! ¡Mamá y papá se van! Más tarde, ¿sí? ¿Qué estás mirando? ¿Cómo están, bros? ¡Me llamo PewDiePie! Estamos jugando Call of Duty Advanced Warfare. ¡Aquí vamos! ¡Oh! ¡Me están disparando, bros! ¿Estás viendo a alguien jugar Call of Duty y comentarlo? ¡Ajá, PewDiePie! ¡Hay muchas balas! ¡Y debo correr! ¡Debo esconderme en el bunker! ¡Pero Ike, puedes bajar y jugar el juego! ¿No es mejor que ver a un sujeto de YouTube jugándolo? ¡Meh! ¡Miren esto! ¡Miren esto! Solo quería jugar un nivel de Call of Duty. ¿Y saben lo que me contestó Ike? Me dijo que la sala de estar es para gente vieja. No entiendo la diversión de Call of Duty es que tú eres quien matas a la gente. ¡Lo sé! ¡Pero eso ya no importa! Estos niños no quieren jugar el juego. Solo quieren ver a otra gente en YouTube jugándolo. ¿Y saben qué? Comentarios. ¿Comentarios? Sí, uno solía sentarse en la sala con la familia y escuchar sus comentarios. Ahora eso lo hace un sujeto en una ventanita en tu pantalla. Alguien que solo comenta cosas. ¡En serio! ¿Quién podría dedicarse a eso? Ey, ¿qué hay? No vas a creer esto. Oh, no. ¿Ahora qué? Quería sacar a Ike de su habitación. Invité a sus amigos a una pijamada para que jueguen Dragon Age Inquisition. Sí. ¡Vamos! Y ahora estamos entrando en las mazmoras. ¿Lo ves? ¡Mira esto! Ike tiene a todos sus amigos sentados en sus propias computadoras sin casi hablarse el uno con el otro. Ike está viendo PewDiePie jugar Dragon Age. Estoy tipo tan, 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 tan. ¡PewDiePie! Y este niño mira a Carmen comentando sobre gente que comenta sobre Dragon Age. Es un juego muy bueno y los personajes son muy ricos. ¡Butters es un estúpido Dios santo! ¡Carmen Rob! ¡Carmen Rob! Oigan, los videojuegos son para jugarlos en la sala, no para ver cómo otra gente los comenta. Bien, abuelo. Nos aseguraremos de tener eso en cuenta. ¿Abuelo? Así se dirigen a nosotros. ¡Cuida tu boca, niño! Sí, Connor. Se supone que respetemos a nuestros mayores. Así creen que la gente mayor realmente sirve para algo. ¿No qué es así? ¿Acaso siquiera sabes multiplicar? No, señor. Gracias al cielo que usted sí sabe. ¡No seamos abuelos! Las cosas que les gustan son muy estúpidas. Las de nuestra generación son geniales. Este nivel no será fácil. Ay, no quiero que mires a ese imbécil y estúpido blogger de YouTube, ¿entiendes? Que niños como ustedes sigan a estos comentaristas es malo, pero no permitiré que invaden mi sala de estar. Los viejos son graciosos. Realmente no lo entienden. Y huelen a jabón. No somos viejos. A ustedes les gusta cualquier mierda vulgar y debemos detenerlos. Cuidado, abuelo. Podría cagarse en los calzones. ¡No somos abuelos! ¡Sí, malditos niños! You say you wanna stay away, but I ain't got no time, all I do is right, can't get you on my mind. I know you feel alone, but I've been feeling hard, been wasting all this time, to try to feel alive. You say you wanna stay away, but I ain't got no time, all I do is right, can't get you on my mind. You say you wanna stay away, but I ain't got no time, all I do is right, can't get you on my mind.